¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Baker y otra vez estamos en un gameplay más del Z8 de TPT. Vamos a ver si iniciamos con este arco curvo. Upa. Nadie nunca me va a ganar el primer objeto, hermano. Es muy difícil. Luego te contaré, hay un pequeño, si tengo bien el sonido, te contaré un pequeño truquito que tengo ahí para poder agarrar siempre el primer objeto del carrusel. A ver, no siempre, ciertamente de un 100%, un 98% agarro el primer objeto y el otro 2%, pues bueno, quedo humillado y me lo terminan quitando. Pero nada, ya luego te lo mostraré en, no sé, algún TikTok, un short de YouTube o algo de esto, ¿verdad? Por cierto, tengo TikTok que voy a empezar a subir contenido diario. Aprovecho aquí para dar el spam y que me vayas a seguir. Ahí está en la caja de la descripción. En mi Instagram, mis redes. ¡Veis, sígueme! Subo contenido de más cosas. Pero bueno, tenemos entonces arco curvo y espadón para Ashe. ¿Qué vamos a jugar hoy, Baker? ¿Qué vas a hacer? Deja de promocionarte, perro. Pues nada, mira, parejita de Ashe y Blitzcrank. ¿Por qué Blitzcrank? Por si nos dan Renekton. Tener pareja de Renek más Blitzcrank. Tener Ashe, meter un patrulla láser y un muy bueno juego temprano. ¿Qué vamos a jugar hoy? Pues mira, la verdad, no tengo ni siquiera el plan de qué jugar, así que nada. Supongo que vamos a esperar aumento heroico y decidimos qué jugar dependiendo del aumento. Algo que tiene este set es que como hay aumentos heroicos, puedes jugar casi que cualquier campeón. Puedes jugar casi que cualquier campeón. ¿Quiero comprar estos tres o no? No, me quedo en la zona. Tigo, mira, Ashe y Renekton, justamente lo que te decía. Tigo, lo que tiene este set es que puedes jugar casi cualquier campeón carry, hermano. ¿Por qué? Porque como están los aumentos heroicos, la verdad que cualquier campeón literalmente puede ser carry. Entonces, es lo bonito para la creación de contenido y poder jugar distintas composiciones y puedes hacer una dinámica distinta día tras día. Pero bueno, gente, aprovechar esta etapa de minions para desearte un buen provecho si estás comiendo, desayunando o cenando. Muchas gracias por apoyar este contenido en tu hora sagrada, por supuesto, de la comida, hermano. Wermana, Wermane. A ver, tenemos lágrima y Zoe. Ok, tenemos buen inicio, tenemos buen inicio. Sojin, Static, Verdugo. Eh, primer aumento. Mira, tenemos este de Draven, pero ya jugamos Draven. Salas nos da en su mejor momento. Madres, güey. Puro coso feo, güey. Quería... Ah, este... Ah, mira, este está bueno. Día de paga. Este está buenísimo. Hacemos economía y nos vamos al nueve. Mira, Renekton 2. Ok, vamos a vender estos. Agarramos Gunplank. Blixenang, subimos y metemos Gunplank. Vamos a... ¿Qué objeto armo? Puedo hacer Verdugo acá, que siempre es bueno. Y de ahí en fuera esperamos. ¿Qué hace este aumento, gente? Nada, simplemente mi equipo tiene un 50% de probabilidad de hacer generar uno de oro si matamos una ficha, ¿ok? Cualquier ficha de mi tablero tiene 50% de posibilidad de hacer aparecer uno de oro si matan a una ficha. Es la primera vez que lo agarro. Este está muy bueno. Pero básicamente se traduce en eso. Ok, vamos a matar muchas fichas alrededor de la partida y tenemos muchas chances de que nos den oro. Entonces, esto nos va a generar mucha economía y podríamos llegar a nivel 9 de una manera muy pronta. Pero claro, dependemos de mil factores, ¿verdad? Aquí en un momento, como puedes ver, no me dieron nada de oro. Mira, matamos tres fichas y no me dieron ni uno solo de oro. Entonces, puede que también pase ese tipo de situaciones. Pero, de ahí en fuera, también podemos llegar a ganar. Ahora, ¿qué hace este caso de aumento? ¿Hay que jugar Gunplank Carry? No necesariamente. A ver, podríamos hacerlo. Pero como somos ya a nivel 4, la verdad que ya no vale la pena. Si nos hubiésemos quedado a nivel 3, quizás. Pero lo mejor sería simplemente tenerlo en el tablero. Hay como una ficha más. Aunque no tenga sinergias. Y jugar una composición normal. Una compo estándar. Y que nos vaya generando un poquito de economía. Acá puede ser interesante Riven o Wukong. Es mejor peleador, definitivamente. Y esto, por si lo subimos al 2, lo meteríamos después. Para que nos dé defensores con la Riven. Ok, gente. A ver qué tal por acá. Vamos contra una composición de Draven. Tiene a Draven, 2-2, Gunplank y Blitzkrank, bro. What the fuck? Yo quiero esas salidas. Yo quiero esos juegos tempranos, así de fuertes. Pero bueno, vamos a ver si matamos un par de fichas. Es de momento el Blitzkrank enemigo que muere. Me dan el primer, este... Es decir, el primer lingote de oro. Me dan el primer oro por matar una ficha. A ver si Blitzkrank también nos da. Por favor, Ashel. No lo mato. Sí, sí lo mata. Ahí está. Perfecto. Oye, pues 2 de oro está muy bien. Perdemos la ronda, pero generamos 2 de economía. Y es lo que tiene de bueno este aumento, te digo. Da igual si pierdes o ganas. Vas a estar haciendo economía eventualmente. Y toda esta economía te va a llevar a nivel 9 de una manera muy pronta. Pasa un poco como con... ¿Te acuerdas de Brillos Camas del set 7? Pues bueno, igual. Hacías economía y subía así muy rápido. ¿Qué me vendo acá, güey? ¿Me vendo los Wukong? ¿Me vendo Riven? Es que... Quiero quedarme las parejas de campeones, pero tampoco quiero vender. Pero... No, vamos a hacer esto. Porque ahorita que me acuerdo, vamos a... Vamos a... ¿Cómo se llama? Vamos a presubir de level, ¿ok? Presubir de level, ¿por qué? Porque queremos meter patrulla láser. Estaba pensando en si tener Riven y después meter a nivel 5 un defensor. Que no es mala, no es mala idea, pero es mejor patrulla láser. Teniendo Renekton H2, me encantaría meter patrulla láser lo más pronto posible y aprovechar ese daño extra. Pero este está algo fuerte. Tiene Gadgetins, Lux, Lulu 2. La Annie que está aguantando por ahí. Justamente ahí se muere. Le empezamos a pegar a Galio con el Verdugo. Uy, Dios mío, lo que le pasó a mi pobre Ashe, güey. Ya me la reventaron. A ver si mata a Galio, por favor. Renek se pone un poquito más de vida. Ashe sigue pegando. Mata a Galio. Mata a Galio. Mata a Poppy. No, o sea, pone escudo. Bueno, uno de oro. Uno de oro. Ok, a ver, ¿de acá qué queremos? Posiblemente... Vamos a agarrar a P. No. Guantelete. Vamos a agarrar a Guantelete porque podemos hacer mano de la justicia. Con la lágrima que tenemos. Yo la partida me la voy a plantear a subir a nivel 9. Ya te lo digo de una vez. Entonces voy a hacer la mayor cantidad de objetos versátiles que pueda. Dos de los objetos más versátiles del juego es uno, el Verdugo, el gigante. Y dos, la mano de la justicia. ¿Por qué versátiles? Son dos objetos que funcionan en cualquier tipo de daño. Da igual el campeón. Si es daño físico o mágico, esos dos objetos funcionan muy bien en ellos. Porque escalan con ambos tipos de daño. Ok. Vamos entonces a ver... Meto otro Blixstrand, ¿no? Para no perder economía. Algo así. A ver, vamos contra una super Luluchina. Oye, yo esa compu la quiero traer al canal pronto. La Luluchina me la han pedido muchísimo. Entonces quiero ver si puedo traerla. De momento deberíamos ganarle. Ahí nos genera el primer oro. Vamos a ver si Rel también nos da oro. No nos da oro Rel. Un poquito envidiosa. A ver el Wukong. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Economía gratis. Oye, pues ya ahorita con esto llevamos como... Más o menos llevamos ya como 10 de oro, yo creo. Tan solo de la pura... De la pura aumento. Otra B. Y Yasuo. Vamos a meter entonces patrulla láser. Creo que me quedo B sobre... Sobre los Blixstrand. Uso a B como peleador en lugar de esto. B es mejor porque B su habilidad reduce armadura. De las fichas golpeadas. Entonces esto va a hacer que tanto Renek como Ashe. Hagan más daño a las fichas que se vean golpeadas. Puedo vender estos. Puedo vender Blixstrand y Ashe. Y si me da oro la... El aumento. Puedo llegar a los 30 de oro muy fácilmente. Creo que así vamos a aprovechar de mejor manera la reducción de armadura. Quiero que Renekton, Yasuo y Ashe golpeen a la ficha que le reduzca la armadura a la B. A ver qué tal acá. Este también tiene un Renek Dog. Si tiene una Keile con Ginso. Ahí matamos al Rammus. Muy rápido. Va a morir el Gangplank enemigo. Perfecto. Aturdimiento de Yasuo. Empezamos a bajarnos al Renekton. Él también hizo oro, güey. Ah, también tiene día de paga. También agarró día de paga él, eh. Uy, creo que me gana por la Ginso, ¿verdad? Qué pena, güey. Qué pena. Uy, encima no hago los 30 de oro. Ah, qué dolor. Qué fea ronda. Tenemos que haber ganado para esto. Será mejor Senna que Yasuo acá. Senna me gusta más porque es de rango. Pero Yasuo nos da duelista. No sé, creo que sí es mejor esto. What the fuck? Me dio una B completa a los minions. Me dieron una B completa. Prácticamente una B completa. Oye, pues bien. Y tenemos Gárgola. O sea, armadura pétrea. Vamos a ponerla. Y vamos a meter a B por esta B. No, pues está re bien. A ver, no me quejo que me la haya subido en nivel, la verdad. Pero me hubiese gustado hacer 40 de oro acá. A ver. Te vas tú. Vamos a poner esto un poquito más para acá. Tenemos mucha economía, eh. Muchísima, muchísima economía. No sé cómo posicionar para aprovechar la reducción de armadura bien. Algo así, creo yo. Esto se va. Y... Podríamos llegar a ser 50 de oro dependiendo de cuánto oro nos dé esta ronda. Es que me gustaría meter más Senna, güey. Quiero meterme Senna. Pero creo que Senna sí es mejor que esto. Simplemente porque es de rango. Es que Senna pega mucho. Y también te digo una cosa. Duelista en Yasuo y en Gunplank. Tampoco es como que sea la sinergia más fuerte del mundo, eh. A ver, acá nos toca una Super Ashe. Super Ashe con casi toda la mesa al 2. O gran parte de su mesa al 2. Veamos si le podemos ganar. De momento hay René que gana vida. Nos gana uno de oro. Matamos por ahí al Nasus. Perfecto. La vi y se va a morir. A ver si se pone un escudo. No es así. Matamos al Ezreal. Ok. Nice. Perfecto. Bien, 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 bien. Pues hacemos los 50 de oro. Exacto, hermano. 50 de oro. Tenemos una economía brutal, güey. Es que, o sea, hacer nivel 5. 50 de oro en este punto de la partida es demasiado. O sea. No sé qué tanto es juego del TFT, pero tener tanta economía a este punto de partida es muchísimo. Pero mucho, mucho. Banca de Pandora. Vamos a agarrar esto, güey. Vamos a agarrar esto. Si viene Baker Chino, probablemente. Mira, pues metemos otro Yasu porque nos activa dualista y es patrulla láser. Oye, se viene el Baker Chino. Probablemente buscamos una coste 4, legendaria el 3. O sea, tenemos mucha economía. Y Banca de Pandora nos da el nivel 9 muy pronto. No, no, no. Se puede venir rico esto. Ok, a ver. ¿Qué nos toca por acá? Una mesa de Super Draven. Lo va a jugar con Supers, justamente. De momento no tiene objetos para él. Le estamos pegando al Blitzran. Lo vamos a matar muy pronto. Mi Gunplan muere. No pasa nada. Es inútil, literalmente. Ulti de Senna. Ulti de Yasu. Bastante buena turbiendo. El Draven empieza a reventar un poquito. Gunplan en línea trasera. Eso sí me jode para que veas. Muere el Isin. Muere el Isin. También muere por ahí el Wukong. Perfecto. A ver, Bi. Echenos una mano. Hay que poner esto acá. Perdemos. Perdemos. Pero bueno. Ya tenemos la primera. A ver, para quien no sepa qué hace la Banca de Pandora. La Banca de Pandora hace eso. Tú pones una ficha de un coste. En este caso Camille, que es coste 2. Y al término de la ronda se va a convertir en otra ficha distinta también de coste 2. O sea, del mismo coste que esta. Entonces Camille nos da Yumi. Yumi es de coste 2. Entonces, pues mira. Esto lo podremos meter y que me dé esa mira, ¿no? Podemos jugar a esto, de hecho. A ver, una mesita de supers con Zoe. No, perdón. De mascotas con Zoe. Zoe que está muy bien en el meta. Está bastante fuerte. De hecho, creo que se me puede llegar a ganar. Aunque tiene gran parte de la mesa al 1. Ahí matamos a la Annie. El aturdimiento de Yasuo fue muy bueno. A toda su línea frontal. La vi de momento todavía aguantando todo el burst de los enemigos. Nos vamos a bajar al Malphite. Aún no. Sigue aguantando. Mi Ashe sigue full vida con todos los stacks de los drones. Ganamos. Nice. Perfecto. Ganamos. Perfecto. Si me dejan en Cejuani, voy a agarrar a Cejuani. Una por el arco curvo que me sirve. Y dos. Inclusive podría jugar con Cejuani, ¿eh? Y meter patrulla láser ahorita. Vamos a subir de level, ¿no? Y metemos Cejuani. Son 20 de oro, sí. Así para nosotros con 30. Activamos patrulla láser. Ah, cabrón. Es con 6. Es con 6, güey. No, pues vamos a meter esto. Güey, qué troleada pegué. No sé por qué pensaba que patrulla láser era con 6. Pero es con 5. No, pues ni modo. A ver, igualmente metemos Miss Fortune, que es exterminio. Nos hace más fuerte. No está tan mal. No está tan mal, al final de cuentas. A ver qué nos toca. Una zona con mejor azul. Mana Sane que le da al Ezreal. Y guante deslumbrante. Bro, más suerte no pudo tener este perraco. Me reventó al nido frontal. Creo que la pierdo, güey. A ver, V, aguanta, por favor. Matamos tu ya Blix. Nos da 1 de oro. Perfecto. Se muere V. Ya tenemos con eso los 40 de oro. Me van a reventar, güey. Vamos a meter mejor fiches de coste 3. Para que me venga la escena al 2. Güey, qué feo se siente subir de level y perder. Siempre me pasa lo mismo. Cada que subo de nivel, pierdo la ronda. ¡A Felius, hermano! Lo jugamos Insta. ¿Puede ser esta nuestra legendaria al 3? Hay que poner Crepúsculo. Esta es para golpear las fichas de línea trasera. Vamos a poner todos los objetos a él. Hermano, ¿se puede venir Baker Chino en el Set 8? ¿Puede ser esto un gameplay de Baker Chino? ¿Hay que quitar esto? A ver si nos da Samira. Vamos a jugar con doble escena. A ver si la Miss Fortune se transforma en Samira. Para tener tiro fino. ¡Fino, señores! A ver. Güey, ¿tenería a Felius tan pronto en la partida? Estamos en etapa 3-6 y tengo a Felius. A ver, pues de algo me sirvió subir a nivel 7, ¿eh? Perdimos la roda anterior, pero nos sirvió de algo subir a nivel 7. No, es que con la Felius ahorita vamos a reventar a todo el mundo. Oye, pues hay que cambiar un poco la composición. Para bufar un poco más a Felius. De hecho, creo que este me está ganando. A ver, a Felius, por favor. Vamos, a Felius, no me decepciones. ¿Matamos a Kayle? ¿La matamos? Nice. Perfecto, bien. Me quedo con esto. A ver. Azul. No. Quiero que sea Samira. O a las malas. También este Sejuani por ahí me puede servir. Esto va a ser bueno. Nos da recreación de maná con civil. Ok. Podemos hacer que Guinso, ¿no? Guinso a Felius para que ataque rápido y ultee más veces. O esto. No, creo que me gusta más Guinso. Este. Hay que meter esto para que nos dé legión del buey y fuego solar. Con esto gana más velocidad ataque mi a Felius. Vamos a meter esto. Nos activa triple fuego solar. Mucha resistencia mágica. A ver, con esto creo que tenemos una compo muy buena. Ahora solamente hay que sacar patrulla láser para meter algo mejor. Hay que poner objetos de AD acá en cena. Y nada, gente. Vámonos a nivel 9. Voy a ir directamente a nivel 9. También una de las razones por la que subo a nivel 8, además de hacerme fuerte en este punto de partida, es principalmente porque con esto voy a tener más chances de tener fichas de coste 5 y coste 4 en las tiendas y meterlas a rolear en la banca de Pandora, ¿ok? Y como puedes ver, la economía la estoy recuperando justamente con el día de paga de Gunplank. Así que estamos en una situación perfecta para estar subiendo el nivel constantemente. Ya sé que perdí la eco, pero bueno, la estamos recuperando poco a poco. A ver, ascenso. Ascenso siempre es bueno. Syndra, ¿ok? Esta se va para la banca. Para sacar a Felius al 2 más pronto. Y esto también. Ok, a ver, el tipo del Super Draven. De momento no ha hiteado nada. No ha hiteado absolutamente nada. Pobre diablo, hermano. Pero bueno, tiene mucha vida. Igualmente tenemos el a Felius con Guinsoo y Verdugo el gigante, así que le deberíamos hacer muchísimo counter. A ver, ahí seguimos. Mi línea frontal de momento aguantando. Ciertamente tengo mucha resistencia mágica que contra él no me funciona. Ya tenemos por ir el ascenso. Pegamos más. Mi a Felius empieza a pegar rapidísimo. Se baja muy fácil al Jax. Draven más de lo mismo. Beto el oro que me dieron acá. Me dio un 3 de oro más la victoria 4. Perfecto, muy bien. Urgot. Uh, esto es bueno. Quitamos Yasuo. Para que nos dé objetos Urgot. O sea, perdemos patrulla láser y duelista, pero es indiferente. Y Urgot me puede dar objetos. Me puede dar objetos con olea y también me puede dar economía. Entonces creo que es un muy buen spot, perdón, para usar a Urgot. Hay que ponerlo de este lado. Recordemos que la ola de Urgot siempre golpea en línea recta de él. Entonces siempre ponlo del lado donde están los enemigos. Bueno, acá justamente me toca alguien que no está de este lado. Un par tiene, pero no está bien posicionado. Es un viego 2 este. Tiene objetos muy mediocres. Aún ni siquiera tiene objetos. Así que deberíamos ganar inclusive. A ver, la ola de Urgot es buena. Golpea 4 fichas. Mea Felius ya empieza a ganar mucha velocidad de ataque. La había aguantando. Se va a poner un escudo más. Reduce armadura. Mea Felius está reventando a todas las fichas enemigas. El viego que está a punto de morir. Nos pega un poquito por ahí. Vamos a ver. La team fight se complica. Da la Felius, da la Felius, da la Felius. Legión del Buey se mantiene con vida. Lulu. ¡Ay, güey! ¡Chinga tu rabo, güey! Hay que hacer acá 50. ¿Qué team fight tan más close? ¿Qué quiero de aquí, güey? A ver, me interesa un objeto quizás. Quizás agarra una coste 5. Simplemente para meterle a la banca de Pandora. Si no... ¿Es una vida o un guante? ¿Hacemos doble guante o hacemos guante? Este... No, pues coño. Podríamos hacer seque. O agarrar armadura también, ¿eh? No, hay que hacer esto. Vamos a hacer un seque para darle más velocidad de ataque al... Al a Felius. Ataque más rápido y cargue pronto la Guinsoo. A ver... Mira. Ah, se me subió el 2. Perfecto. Hay que meter las costes 4 acá. A ver si me dan eco. Seque por acá. Vamos a poner a Urgot. Y ya está. Vamos al nivel 9. A ver, decidí moverme de lado. Este... Justamente por esto. Por el tipo del manto de quietud. A ver, acá le reventamos al pobre Alistar, güey. Ve al a Felius lo rápido que está pegando ahora con el seque. Empieza con mucha velocidad de ataque. Vamos. Continuamos. Seguimos. El ulti Burgos fue literalmente una basura. El ascenso. Pegamos más duro. Mi a Felius ve como revienta. Esta arma es muy buena para la línea trasera, gente. Siempre que quieras jugar a Felius y quieras matar a la línea trasera, escoge la arma de la izquierda. Es la mejor arma para la línea trasera. Bueno, ahora que Zoe. Zoe con los mascota. Güey, qué asco me dan los mascota. Cada que veo un mascot player, te lo juro que me hagan ganas de desinstalar el juego. Pero a ver, vamos a desinstalarle primero la vida a ese Malphite con el Verdugo, el Gigante. Lo reventamos, literalmente. Adiós. Cae el ulti de mi Sejuani. Aturra toda la mesa. Urgo también apoyando un poquito con esa oleada. A ver, la Zoe. Ulté a mi Jin. A mi Afelius. A mi Jin. Si Jin está en el C, pedazo de burro. Ok, ganamos. MR, ¿no? Y hacemos Garra Dragón. Garra Dragón. Esto va para ti. A ver, ¿en qué se transforma el Morde? Fidel. Ok. Garra Dragón. Pues yo creo que ya subo de una vez, ¿eh? Y roleo por Legendarias. Sindra. Hay que meter full Legendarias. Hay que empezar ya con la cosecha de la banca de Pandora. Entonces vamos a meter todo lo que podamos. Vamos a meter al tablero... Yo creo que Fidel. Hay que vender estos. Ya no me interesa nada que no sea Legendaria, básicamente. Bueno, por ahí coste 4 para Echo. Echo dice, Juan y que hoy nos tenemos al 1. Venga, gente. ¿Por qué subí al 9? ¿Por qué perdí toda la economía en subir al 9? Porque ya quiero comenzar a que la banca de Pandora empiece a trabajar de una vez. Sacar una Legendaria 3 es muy complicado y requiere mucho tiempo. Entonces, mientras más rápido tengamos fichas ahí en la banca de Pandora. Coste 5, obviamente. Mucho mejor para poder sacar una Legendaria. Voy a buscar a Felios y yo creo que también a Urgot. Todo depende. En una de esas me empiezan a dar 8 Leonas y pues juego Leona 3. Pero vamos a ver. El Afelio es de momento reventando. Velcos nos aturde. Buena ulti de mi Fidel, ¿eh? Mira nada más todo lo que me dieron. Arco. Luego la gente dice que Fidel una Legendaria muy mala. Y mira, me acaba de salvar la ronda aquí literalmente el Fidel. Es bastante bueno si lo posicionas en línea trasera. Porque gana mucho daño. A ver, vamos. Por favor, Banguita. Dame dos a Felios. Qué sé yo. Mira, a Felios acá. Ah, mira. Perfecto. A Felios 2. Buenísima. Hay que meter a Syndra aquí. Y este... Vamos a seguir buscando costecincos. Ya no estaría bueno meterla. A ver, nos toca Miss Fortune 2. Una compo muy buena de Escuadrón Animalía. Hay que poner arco por acá. A ver si nos da un objeto mejor ahorita el Urgot. A ver acá. Reventamos al Nasus. Cae el ZZ. Ulti de Leona sobre nuestra Vi. Esperemos matarla. Ahí la tenemos. El ulti de Miss Fortune que no conecta bien. Se viene la oleada de Urgot. A ver si nos da algo. Ahí está el botín. Nos da oro. Ok. Me a Felios reventó toda la mesa, güey. Qué ficha más rota. 20 de oro. Uy, mira. A Felios y Urgot. Perfecto. Vamos a quitarlos. Vamos a comprar todas las costecincos. A Felios. Bien. Está saliendo. Está saliendo. Ok. ¿Qué me vendo ahora, güey? Si quiero... Me vendo ese Juani, güey. Si quiero... No quiero rolear ni los Urgot ni los Fidel. Sí, hay que hacer esto. Es que no sé, güey. No quiero... O sea, quiero tener más chances de sacar otras legendarias al 3. Por si no me salen los a Felios. A ver acá. Vamos a ver qué tal la teamfight. Deberíamos reventar. Este no está nada fuerte. Ojo, tiene talía. De hecho, sí está algo fuerte. A ver, matamos a su Ani. No, se pone escudo. El ulti de ese Juani es buenísimo. Es que lo que pega a Felios, hermano. Qué barbaridad de ficha. Qué locura. La talía sigue full vida igualmente. Ah, le ganamos. Le ganamos de calle. Le ganamos de calle. Creo que sí vendo esto. Y... Este... Roleamos mejor esto. Hay que conservar Fidel. Voy a conservar Fidel, Urgot y a Felios. ¿Ok? Van a ser las 3 legendarias que voy a buscar al 3. Mira, de hecho, ese Fidel, si lo puedo agarrar, lo voy a agarrar. Que me lo suba al 2. Voy a agarrar esas 3 legendarias. A ver cuál de las 3 sale. De momento no hay nadie con legendarias, lo cual es bastante bueno. Porque esto hace que yo tenga más chances de sacarlas. Nadie ha agarrado el Fidel hasta ahora. Bien, perfecto. Pues lo agarramos nosotros. También otra ventaja. De hecho, creo que hasta lo roleo. Otra ventaja de subir legendarias al 2 es que, obviamente, en lugar de sacar de 1 a 1 a Felios, puedo sacar un a Felios al 2 directamente, con legendarias al 2. Entonces yo creo que mejor roleamos el Fidel. Leona. Quiero subir legendarias al 2, hermano. La llana al 2 también para rolearla. Hay que poner esto acá. Mira, esto nos da mascota. ¿Qué tienes tú? Arco axiomático, no sé qué. Tiene amenazas. Ok, una compu de amenazas. Él también es el otro el que tiene día de paga. Él también hizo mucha economía para jugar fichas caras. Pero bueno, yo tengo una muchísimo mejor mesa que él. De momento el Velcro está ahí aturdiéndonos. Avanzamos a línea trasera. La Velvet troleando un poquito. La ulti de Sijuani que conecta toda la línea trasera. El oro cayendo de la mesa. Ulti de Urgot. Fidel que cae también con su definitiva. Nunu ya empieza a cargar la bola. Nah, bro. Se viene. Se viene Viker Chino. Se viene Viker Chino. Estoy muy emocionado. Perdón, disculpa. Pero es que hace mucho que no subo una legendaria al 3. Desde el Nunu 3 estrellas que subí hace mucho. No he subido ninguna otra legendaria al 3. Y es que el meta no favorece para sacar legendarias. Ok, pues vamos a subir esto. Te digo, porque pueden ser Aphelios al 2 en lugar de 1 en 1. Mira, hay que meter acá 3 fichas de coste 5 al 2 roleándose. Urgot. Ok. Si me dan Urgot. Pues que también tengo Yana. Oye, ¿eh? ¿Podríamos? No, 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 no. Creo que Aphelios y Urgot puede ser más interesante. Mira, ya me están pingueando esta gente. Creo que Urgot y Aphelios puede ser más interesante. Ya la Yana la buscaremos después en otro gameplay. Al final de cuentas tenemos toda la temporada para sacar todas las legendarias. A ver acá. El tipo de la zona bastante cerda, la verdad. También tiene por ahí a Samira. A ver. Se viene la infinidad de Urgot. Me va a ayudar bastante para atraer más al frente a la Leona. A la Leona. A la zona. Ahí la tenemos. Ok. De momento parece que estamos perdiendo. Mi Aphelios que no está matando las fichas que debería. Va a morir la vida apenas. La zona a 1 de vida. La Aphelios sigue pegando, aguantando. Pierdo, pero por un pelito de gato, hermano. Pero, oye. De hecho, hasta me viene bien perder. Para que me den chance de sacar las cosas que quiero. Doble Leona. No, pero es que Leona del 3 es bastante malilla. Puta Mauser, güey. Otra vez doble Yana. No, no. Leona. Chinga. No, pues esto no. Un Fidel. Porque en uno todavía lo puedo subir al 2. A ver, nos faltaría un... De hecho, nos falta un Urgot, eh. Me acabo de dar cuenta de eso. Nos falta un Urgot. O sea, si una de esas llanas se transforma en Urgot. Sería Urgot 3. Y a Felios todavía nos falta uno chiquito. Nos falta uno chiquito todavía para la Felios. Estamos bien posicionados contra ese. Güey, nos falta un Urgot. A ver si sucede. Pero hay que ponerle objetos entonces. Si lo subimos al 3. A ver acá qué tal contra la Talilla. Ya la hemos ganado antes. Pero bueno, se complicó la última vez. A ver, el último Urgot va a ser increíble. Perfecto. Conectamos en toda la mesa. La Felios también está un poquito ahí en línea frontal. El último dice Juan y Catur de gran parte de la mesa. Le reventamos, pero la boca. La Talilla que también nos revienta un poquito a nosotros. Generamos economía. Nunu sigue dando lata. Felios más de lo mismo. Lo matamos. Funadísimo, pa. Oye, pues. Ese men. Ese men, güey. Se enojó porque lo matamos. Vamos. Venga. Felios, Urgot. Felios, Urgot. Urgot 3. Coño. Mira, pero tenemos esto. Ok. Nos faltaría entonces un Felios y un Urgot. Ah, Felios. Te vas. Fidel. Venga, gente. Ocupamos un a Felios o un Urgot. Y lo subimos al 3. Ya no queda nada de partida prácticamente. No queda casi nada de partida. Quedan una o dos rondas. Necesito que salgan en la siguiente. Que uno sea a Urgot y uno a Felios, hermano. Por favor. No te pido más, juego pedorro. El tipo del mal, Fai. A ver, último suspiro. No sé por qué no había hecho el último suspiro hasta ahora. A ver. Ok. Dime, por favor, que no lo mato. No, a este no lo mato. Pero que el otro no se muera. No, es que lo que le hacemos a este pobre hombre no tiene ningún tipo de sentido, hermano. La manera en la que reventamos su composición es que, claro, tenemos demasiados objetos. Demasiado oro. Fiches legendarias. Vamos. Con suerte, por favor. Última ronda, gente. Última ronda. A Felios. Urgot. Por favor, jueguito. Dame algo. ¡Vámonos, pibe! ¡Vamos bien! A Felios al 3. Ve qué bonito. Aprovechamos para hacer captura para miniatura. Muy bien. Antes de que se rinda el otro. Vamos a poner estos acá. A Felios 3, gente. Te vas tú. A ver, podemos todavía sacar a Urgot. Quitamos. No, es que en una de esas le gano. No, 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 no. En una de esas le gano y no vemos lo que hace la Felios, hermano. Venga. Uy, no me dio tiempo de venderme a los otros. Tenemos a Felios 3 estrellas prácticamente solo porque lo demás no cuenta. A ver, vamos a ver qué puede hacer la ulti de Felios al 3. Viene cargando, viene cargando. Mata a toda la mesa de una ulti. Y mira que no mató a los otros porque eran legión del güey. Gente, si te gustó el video, ya sabes, regálame un like y suscríbete al canal para no perderte más contenido relacionado al TFT. Sin más que llegar, me despido. Soy Baker, te cuidas de Olavas y nos estamos viendo en los Rankeds. Hasta la próxima. Chao.